¿Qué es la definición del Deloitte? Bueno, no hay una definición como tal, pero a final de cuentas, como lo vemos en Deloitte, es los valores que deben definirse en la organización para determinar las conductas que son apropiadas dentro de una organización. Va muy alineado a los valores de la familia, va muy alineado a la forma de pensar, a la forma de actuar, a la forma de convivir, no solamente hacia el punto de vista empresa, sino más bien rescatar la formación de cada uno de los empleados, alinearlos sí al concepto de negocio de la organización y entonces formar un paraguas completo, un esquema completo donde alineas objetivos o búsquedas de objetivos desde el punto de vista de convivencia, desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista del actuar día a día de cada uno de los colaboradores, sí mucho alineado al ejemplo que viene de la organización. Es decir, yo no puedo exigirle a uno de mis colaboradores que haga algo que yo como directivo no hago. Y eso tiene que ver con los valores que yo estoy difundiendo, con los conceptos que tengo que transmitirle a toda la organización y mucho alineado al objetivo que estoy buscando como negocio. Influye, es curioso, porque sea que no va peleado el tema de la obtención de resultados. Por ahí escuchaba, muchas veces es mucho más sencillo pagar un soborno para obtener un procedimiento rápido que no deberías de hacerlo porque tú como empresa estás alineada, que tienes que seguir una ley, que tienes que seguir un procedimiento y que en tu planeación está considerado todas las trabas que quizá te puedes encontrar en el camino. Si tú lo defines de esa forma, no tienes por qué pagar un soborno, no tienes por qué pagar una dádiva para que obtengas tu beneficio. Inclusive esto es muy curioso, pero a veces pensamos que la corrupción es gobierno-empresa privada. Pues no, la corrupción también se da de privado a privado. Si yo estoy compitiendo por un negocio y me quiero poner de acuerdo con otra persona que me va a beneficiar, pues la clásica mordida, el clásico soborno, y estás hablando de particular a particular. Lo relevante es la formación y la transmisión de esos valores. O sea, no es que quede muy bonito a la entrada de la organización o a la entrada de la oficina con unas letras doradas que digan los valores son estos, sino que hay que vivirlos. Y eso no va a ser posible si no lo transmites a través del ejemplo. Por ejemplo, hay compañías que trabajan de puertas abiertas. Si hay un grado de madurez para poder tener esa confianza, hay compañías que en primera instancia obligan a sus colaboradores a adoptar esos valores. Sin embargo, no es un tema de obligación, sino un tema de convicción. Es decir, ¿por qué tengo que estarte cuidando si tú dependes y eres parte de la organización? O sea, no tengo que estar vigilando si te vas a tomar la papelería. Tú sabes lo que necesitas. Es un caso que me tocó con uno de nuestros clientes. Para darte un nuevo lápiz tenías que llevar la goma o por lo menos la última partecita que te quedaba para que te pudieran surtir. ¿Tienes que llegar a esos extremos? Yo creo que no. O sea, yo creo que finalmente esa apertura, esa convivencia, porque también es hacia tu par, se tiene que permear. ¿Tienes beneficios? Desde luego que tienes beneficios. Difícil, complicado, por el enfoque, la cultura que tenemos, no solamente en México, sino en Latinoamérica, quizá. Y porque también pensamos que romper una regla es sencilla, porque no hay una contradicción o una sanción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!